Bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario del Departamento de Matemáticas. Como bien sabéis, estas charlas van dirigidas a sacar las matemáticas un poquito más allá de lo que es el departamento, la facultad, los muros del campus. Intentamos hacer diseminación de las matemáticas y también intentamos traer a los mejores divulgadores que hay en este país y, si es posible, más allá de nuestras fronteras. Entonces, este año hemos hecho una apuesta fuerte por la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco porque creemos que es un modelo de difusión de la cultura científica. Entonces, el primero que nos acompañará será el doctor Raúl Ibáñez, un colega nuestro de geometría diferencial que ha tenido la deferencia de dejar mil y una obligaciones para estar un ratito con nosotros porque ha salido esta mañana de Bilbao a las 5 de la mañana y mañana a las 12 de la mañana estará de vuelta. De manera que, entonces, le agradecemos de verdad el esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros. Raúl es profesor titular de geometría y topología de la Universidad del País Vasco. Como acabo de decir, su especialidad desde el punto de vista de la investigación es la geometría simpléctica, pero yo creo que ahora le queda poco tiempo para investigar. No geometría simpléctica. No geometría simpléctica. Entonces, ahora está fuertemente dedicado, digamos, a la divulgación del mundo matemático. Bien, pocas cosas se pueden decir de él que no tengan tan importancia como que... Ha participado en muchos programas de radio, ha escrito varios libros, por ejemplo, La Cuarta Dimensión, El Sueño del Mapa Perfecto, De la Ajedrez a los Grafos, La Seriedad Matemática de los Juegos, La Colección del Mundo es Matemático, ¿no?, de la RBA, ¿es tuya? Bueno, la has dirigido, perdón, perdón, has dirigido. Y es autor también del libro Keiley, El origen del álgebra moderna, y recientemente, y está en fase de presentación de su último libro, Los secretos de la multiplicación, de los cuales yo me había traído la portada, pero él se ha traído el ejemplar, Los secretos de la multiplicación. Hemos intentado presentarlo aquí en Murcia, pero esta región es muy culta, y hoy hay 17 presentaciones de libros en esta ciudad de Murcia. Así que no hemos podido, lo lamentamos, pero la presentaremos aquí entonces, ¿no? Bien, es importante que ustedes sepan que tiene dos premios muy, muy importantes. Es el quinto premio, José María Sabirón, de divulgación científica, y el premio COSCE a la difusión de la ciencia. En fin, yo creo que con esto es más que suficiente, porque lo importante es que lo escuchemos y nos deleitemos con lo que nos va a contar. Muchas gracias, Ángel. Bueno, antes de nada, dar las gracias a Ángel, a todo el departamento de matemáticas. Es un placer estar aquí. De hecho, me hubiera gustado venir más tiempo y estar aquí más tiempo, pero es un placer y espero que disfrutemos durante al menos esta hora. Me gustaría empezar preguntando si hay estudiantes de matemáticas. ¿Sois estudiantes de matemáticas? Sí, vale, vale, vale. Lo digo porque voy a hacer cosas muy, muy, muy triviales, incluso para vosotros, perdón. Y entonces, a veces, uno quiere saber qué público tiene. Esencialmente, ¿qué os voy a contar? No os voy a contar grandes cosas realmente. Simplemente quiero transmitiros un mensaje. Precisamente, aunque yo soy de geometría, os voy a hablar de probabilidad y estadística. La probabilidad y estadística son dos herramientas, no hace falta decirlo, muy, muy, muy potentes. Pero, por otra parte, también tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque habitualmente no se utilizan bien. Entonces, si no se utilizan bien, toda esa potencia no sirve para nada. ¿Vale? ¿Y cuál es el otro problema? Que a veces, incluso utilizándose bien, no se obtiene el análisis posterior adecuado para entender bien los resultados de la estadística o de la probabilidad. Por lo tanto, aun siendo dos grandes herramientas, digamos, muchas veces se quedan en nada. ¿Por qué? Ya os digo, por la mala utilización o la mala interpretación de los resultados. Y luego hay un tercer problema añadido, que es que encima, incluso a veces cuando se utiliza bien, se utiliza para manipularnos. Con lo cual, pues encima hay un añadido más, porque encima a veces los que nos manipulan pueden utilizarla mal, pero incluso pueden utilizarla bien. ¿De acuerdo? Entonces, yo os voy a poner cuatro ejemplos. Me hubiera gustado que todos fueran exactamente de la vida real. Digamos que algunos son de la vida real y otros, bueno, cercanos a lo que podría ser un ejemplo de la vida real. Algunos, no es el ejemplo de la vida real, porque para contarlo de una forma sencilla no se puede meter uno en... Por ejemplo, si habla de medicina, no se puede meter en vergenales de medicina que son complicados. Entonces, suavizamos el tema haciendo un experimento, digamos, más teórico. ¿Vale? Pero os voy a contar cuatro ejemplos, ¿vale? De la importancia que tiene el buen manejo de la probabilidad y la estadística. El primero, bueno, esto es simplemente un poco en la línea de lo que he comentado. Es un libro muy interesante sobre las matemáticas en los juicios. Yo... Ahí se menciona, por ejemplo, de Sally Clark que yo voy a hablar, pero se mencionan otros muy, muy interesantes de la literatura estadística. Además, por si no os gusta la charla, entre tema y tema os deleitaré con un cuadro relacionado con los números. ¿Vale? Así algo sacáis en claro. Yo admiro 48. Vale. El primero es un ejemplo clásico de la literatura en divulgación matemática. Es el clásico de los falsos... Perdón. Sí, de los falsos positivos que John Allen Paulos expuso en el hombre numérico. Pongo este, como os digo, porque cuando uno se mete en el berenjenal real de la medicina tiene que poner tantas explicaciones que uno se pierde en las explicaciones y no acabamos de entenderlo. Entonces, ¿qué mejor que un clásico de la divulgación? Y el problema es muy, muy fácil de entender. Bueno, desde diferentes perspectivas, pero bueno, supongamos que existe una prueba médica del cáncer, del sida, de lo que queráis, de la tuberculosis, ¿vale? De lo que sea, para detectar si una persona padece una cierta enfermedad, ¿vale? Ya estoy, digamos, haciendo algo teórico porque muchas de las pruebas médicas son indirectas, etcétera, etcétera. Por eso no pongo un ejemplo concreto. Pero supongamos que esta es una de las que sí es directa, ¿vale? Y tiene una fiabilidad del 98%, ¿vale? Una fiabilidad que podemos entender que es bastante importante. Y que esa enfermedad, por ejemplo, no recuerdo cuál era una de cada 200 personas. Bueno, había mirado una, pero no recuerdo la cuál es. Bueno, que esa enfermedad la sufren una de cada 200 personas en nuestra sociedad, ¿vale? Esas son un poco las condiciones en las que estamos. La cuestión es que un día vamos al médico, nos hacen la prueba y nos da positivo, ¿vale? Obviamente nos preocuparemos. La cuestión es cuánto nos debemos de preocupar. Bueno, nos preocuparemos infinito, ¿vale? Independientemente de todo, pero cuánto nos debemos preocupar desde un punto de vista matemático. Es decir, cuál es la probabilidad de que realmente tengamos la enfermedad si hemos dado positivo en la prueba, ¿vale? Vale. Bueno, voy a clarificar de nuevo las cosas. Tenemos tres informaciones o dos informaciones y una pregunta clave. La incidencia es una de cada 200 personas, ¿vale? Creo que era la diabetes, no estoy seguro, pero una de cada 200 personas padece esta enfermedad. Eso nos va a marcar un poco qué tipo de enfermedad es. Una enfermedad más rara es cuando es una de cada 2.000 personas. Eso es lo que se llama aquí en Europa una enfermedad rara, ¿vale? Esta es una enfermedad más común, una de cada 200. Luego es una enfermedad que no es rara. Eso es importante, ¿eh? Luego veremos. La febilidad de la prueba, como decimos, 98%. No hace falta explicarlo, pero lo diremos. La cuestión es que si estoy enfermo y me hago la prueba, la probabilidad de que acierte que estoy enfermo es del 98%. ¿Vale? Podemos ir a la cuenta de la vieja, es decir, si me hago 100 pruebas, más o menos 98 me darán que estoy enfermo y dos me darán que no estoy enfermo. Más o menos, la cuenta de la vieja. Y lo que nos piden es lo que llamamos una probabilidad condicionada. Es decir, no me están preguntando si realmente tengo la enfermedad. Uno puede decir, bueno, sí, es lo que te están preguntando. Ya, pero me lo están preguntando bajo una condición. Es la condición de que me ha dado positiva la prueba. ¿De acuerdo? La probabilidad de que tenga una enfermedad de forma aleatoria es una de cada 200 personas. Si no sé más, esa es la probabilidad realmente. ¿De acuerdo? Esta es una pregunta que realmente tiene su importancia. ¿Por qué? Porque la respuesta... Hay dos cuestiones fundamentales. Cuando la persona sanitaria que nos tiene que comunicar el resultado de que hemos dado positivo, la incidencia o de la gravedad que debe de poner tiene mucho que ver con la respuesta. ¿Vale? Por lo tanto, si esa persona sabe la respuesta, puede baremar. Bueno, hay muchos otros elementos que juegan aquí. ¿De acuerdo? Pero en principio la respuesta médica, tanto primero emocional a la persona a la que se le está comunicando tiene que estar en consonancia y segundo, la respuesta médica también. ¿Vale? Es decir, el médico o la médica tiene que tener en cuenta qué ocurre. Obviamente, normalmente hay unos protocolos muy definidos, pero tienen mucho que ver con esto. Y la pregunta tampoco es falaz, porque aquí he puesto un libro donde se habla de esto, pero tengo también, os podría citar algunos artículos donde se les ha preguntado a personal, recuerdo, creo que era en la Universidad de Harvard, me parece, a estudiantes y profesores y médicos de la Universidad de Harvard, se les preguntaba esto mismo y la mayoría decían que la respuesta era más o menos la misma que la fiabilidad de la prueba o cercana a la fiabilidad de la prueba. Todo el mundo entiende que si la fiabilidad es del 98%, que es muy alta, pues la probabilidad que tengamos la enfermedad es tan alta como nos marca la fiabilidad. Y esto es lo que piensan las personas que tienen que dar respuesta en esa situación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que es bastante importante. Vale. Para... Uy. Vale. Para... Para calcular precisamente esa probabilidad condicionada, obviamente podríamos hacerlo desde una forma rigurosa, desde el punto de vista matemático, lo vamos a hacer de una forma más intuitiva, ¿vale? Nada de valles ni nada por el estilo, de la cuenta de la vieja, ¿vale? Es decir, vamos a suponer que somos 10.000 personas, ¿vale? Y que a esas 10.000 personas se les hace la prueba médica, ¿vale? Esas 10.000 personas a priori no sabemos nada más que son 10.000 personas elegidas más o menos aleatoriamente, ¿vale? Entonces, el asunto es que con los datos que tenemos podemos hacer más o menos la prueba de la vieja y nos dice que la incidencia era, habíamos dicho, una de cada 200. Luego de 10.000, 50 más o menos estarán enfermas y el resto, 9.950, estarán sanas. Primer dato relevante, hay muchas personas sanas, gracias a Dios, pero es muy relevante para lo que estamos discutiendo. Segunda cuestión. La fiabilidad es del 98%, luego a las 50 personas que están enfermas, a 49, que son el 98%, les va a decir, estáis enfermas. Y sin embargo, con una se va a equivocar. A grandes rasgos, ya estamos haciendo la cuenta de la vieja. Por lo tanto, en ese lado ya está. Ahora, en el lado de las personas sanas, lo mismo, el 2% de las personas sanas les va a decir que no, que están enfermas. Pero claro, el 2% de 9.950 es 199. Luego, a las personas que se va a equivocar estando sanas y les va a decir que están enfermas, son 199 de las 9.950. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que, en total, a 248 les dice que sí, que están enfermas. Es decir, ha dado positiva la prueba, que es nuestra condición. Y sin embargo, que realmente estén enfermas son 49. Luego, 49 de 248 es la probabilidad de que estemos enfermos si nos ha dado positiva la prueba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso es el 20%, como venía ahí. Luego, no es cercano al 98%, sino todo lo contrario. La probabilidad de que realmente estemos enfermos es sólo del 20%. Con una enfermedad más o menos normal y con una fiabilidad del 98%, que a priori creíamos que era bastante buena. Es decir, la probabilidad del falso positivo es del 80%. Dicho así, es, vamos, como más impactante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como vemos, la cuestión es bastante relevante. Porque si no entendemos bien que es una probabilidad condicionada o no entendemos bien lo que está implicado, podemos dar respuestas equivocadas a lo que está ocurriendo. Y de hecho, veremos algún ejemplo relacionado con esto más. Pero más aún, si la prueba fuera incluso sobre una... Bueno, no lo he dicho, lo podemos hacer. Podríamos calcular también la probabilidad de un falso negativo. ¿Vale? La probabilidad de un falso negativo también es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un falso positivo seguramente te van a volver a hacer pruebas. Pero con el falso negativo no. Luego, también es una cuestión bastante importante. En este caso, es una frente a 9.751. Por lo tanto, la probabilidad es 0,0001. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es muy grande. ¿Vale? Pero además en este caso es porque la prueba es simétrica. No todas las pruebas tienen fiabilidad simétrica. A veces en positivo y en negativo es distinta también. ¿De acuerdo? Pero bueno, no nos vamos a meter en esos berenjenales. ¿Vale? El 0,1% como decíamos. Y luego, perdón. Antes de eso, si... Daros cuenta de lo siguiente. He sido una enfermedad más o menos normal. Pero si la enfermedad fuera un poquito más peculiar, con una incidencia de una de cada mil personas, que ni siquiera es una enfermedad rara, ¿vale? La probabilidad de tener la enfermedad cuando nos ha dado positivo sería solamente del 4%. O sea, tendría un falso positivo del 96%. ¿Vale? Por lo tanto, efectivamente, hay que tener, yo creo, muy claro en este tipo de cuestiones lo que está en juego. ¿Vale? Ya os digo, es cierto porque cuando he escrito esto muchas personas de la medicina me han escrito, me han hablado y es cierto que hay muchos protocolos. Pero incluso habiendo todos esos protocolos no es lo mismo si quien está transmitiendo o quien te toma una decisión lo toma con la verdad o no. ¿Vale? No es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? La urgencia o todo lo que haya que hacer. Obviamente, este tema en el que he elegido el caso típico de Allen Paulos, realmente el tema de los falsos positivos y las probabilidades condicionadas pues salen en muchos campos. En juicios, el caso de O.J. Simpson, en tema de drogas. Recuerdo hace, no sé si fue dos años, que se habían echado atrás los test de drogas que se hacían en la carretera porque daraban una probabilidad de falso positivo muy, muy, muy grande. Por lo tanto, en los juicios no valían, prácticamente. ¿Vale? O cuando hacemos un experimento científico, ¿vale? Puede que haya algo que no ha funcionado bien. Por ejemplo, cuando dijimos que la relatividad era una mierda y que nos la habíamos saltado por los aires. No sé si os acordáis del experimento italiano. Bueno, es igual. Vale. Es decir, son, bueno, obviamente test de embarazos, el cáncer de mama. Ahí es uno de los ejemplos donde solemos, se ha hablado mucho de falsos positivos clásicamente, pero es mucho más delicado que lo que yo he dicho. Bastante más delicado, de hecho. Vale. Bueno, segundo cuadro, el número 5 de William Carlos Williams. Es un poema precioso que tiene asociado este cuadro, que interpreta el poema. Bueno, me voy a permitir leerlo. Entre la lluvia y las luces vi el número 5 de oro en un coche de bombero rojo moverse tenso ajeno al toque de la campana, el aullido de la sirena y el estruendo de las ruedas. Pues ese poema de William Carlos Williams, Charles de Mood, lo pintó así. Si os fijáis, justo lo que está describiendo está en el cuadro. Bueno, vamos a lo importante. Os preguntaba quiénes estabais porque a veces cuento algo tan tonto como lo que ya he utilizado, que es una probabilidad. Ya sé que no tengo que hacerlo. Una probabilidad es números de casos favorables entre el número de casos posibles. Obviamente aquí no tengo que contarlo. Pero a partir de ahí podemos poner ejemplos. Lo digo porque quiero introducir un poquito la probabilidad condicionada. Al menos permitirme que aunque todos sepamos esto lo podamos contar. Imaginar que tenemos una determinada familia con dos hijos. Es decir, hijo o hija, no sabemos lo que es. Y cuál es la probabilidad de que los dos sean chicas. Es muy fácil. Casos posibles, cuatro. Favorables, uno. Un cuarto. Vale. Bien. Algo tan sencillo como esto, pues la Royal Statistical Society en 2012 decidió irse a los 97 miembros del parlamento británico y hacerles prácticamente la misma pregunta. Si lanzas una moneda dos veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos veces cada? Vale. Las respuestas son... El 40% dijo que el 25%. Que eran quienes acertaban. El 45% dijo que el 50%. Que yo imagino que es, bueno, monedas tiradas al aire, 50%. Vale. Pero es que hay gente que dice que es el 15%, gente que dice que es el 40% y, bueno, alguien que dice el 75% que imagino que es el complementario del 25%, pero bueno. Vale. Luego, a veces no está muy clara. Aquí es simplemente un juego y, además, ahora voy a defender un poquito a los parlamentarios británicos, aunque se quieran separar de nosotros, y a cualquiera que nos hagan una pregunta después de salir de clase, nos pueden machacar vilmente. Entonces, tampoco es tan trascendente las respuestas. Sorprendentes las del 15%, pero nada más. Vale. Y una probabilidad condicionada, de nuevo, es cuando tenemos una condición. Y lo que quiero plantear con dos ejemplitos es que si la condición cambia, la condición cambia, obviamente cambiará la probabilidad. ¿Vale? Porque no es la pregunta primera, sino la condición también la que está marcando la pregunta. Esta es una tontería. ¿Cuál es la probabilidad de que esta familia tenga dos hijas? Si nos han informado que, al menos, uno de los hijos es una chica, ¿vale? Entonces, los casos posibles, chica, chica, chico, 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 chica, un tercio. Vale, pero si cambiamos la condición a que el chico que hace atletismo es chica, es decir, el hijo que hace atletismo es chica, nos queda el otro, y por lo tanto es un 50%. ¿De acuerdo? Bueno, es una tontería, pero nos sirve un poquito para centrar, me sirve un poquito para centrar y pasar a este cuadro magnífico de Robert Motherwell. Vale, bueno. Esto, aunque parezca mentira, tiene que ver con el siguiente ejemplo que os voy a contar. El siguiente ejemplo es un ejemplo brutal, como los hay bastantes, por cierto. Gente que trabajáis en estadística y probabilidad, en estadística sobre todo, hay ejemplos brutales porque hay gente que ha acabado en la cárcel por cosas como esta que voy a contar. El caso de Sally Clark, Sally Clark era una abogada británica, su marido creo que también era abogado, tenían un hijo pequeño y al de 11 semanas, en diciembre del 96, muere. Y se declara que ha muerto por el síndrome de la muerte súbita del lactante. Se declara que ha muerto por un bebé de menos de un año, se declara que ha muerto por la síndrome de la muerte súbita del lactante cuando no hay motivo. Es decir, cuando se ha descartado cualquier motivo realmente natural. ¿Vale? Es decir, viene a decir, no sabemos de qué ha muerto. Realmente. ¿Vale? Pero ocurre y es uno de los problemas importantes que hay. Bueno, el asunto es que es una tragedia, como, por desgracia, más familias la sufren. El asunto es que se recomponen, tienen otro hijo y, de nuevo, poco tiempo después de nacer, en enero del 98, fallece. ¿De acuerdo? Y, de nuevo, se declara que ha muerto por el síndrome de la muerte súbita del lactante. ¿Vale? Bueno, hasta ahí, más o menos, normal. Lo que ocurre es que el crío, por ejemplo, el segundo hijo, el primero que imagino que también, tiene marcas de magulladuras. ¿Vale? Lo cual uno puede pensar, bueno, ¿qué ha pasado? Hombre, seguramente la madre, cuando se ha dado cuenta que su hijo no respiraba, ha intentado reanimarle. Luego puede haber una explicación bastante racional. Pero hay magulladuras. El asunto es que, aunque no se conocen ni maltrato en la familia, no se conocen temas... ningún tema que haya llamado la atención de la comunidad, ni nada respecto a los padres, el asunto es que se les lleva a juicio. ¿Vale? Y se acusa a Sally Clark de la muerte de sus dos hijos. ¿De acuerdo? En febrero del 98, es decir, un mes después. Los investigadores empiezan a darle vueltas, dos críos, sospechoso... Bueno, y le llevan a juicio. En el juicio, realmente, no se da ni una prueba física de que hayan matado a sus hijos. No hay ninguna prueba. Nada. ¿Vale? Entonces, como no hay ninguna prueba, lo que hacen es llamar a un pediatra, Sir Roy Mido, quien declara la probabilidad de que un bebé muera por la síndrome de la muerte súbita del lactante es de 1 entre 8.543. Luego, si multiplicas esta por sí misma, obtienes que la probabilidad de que dos bebés mueran por la síndrome de la muerte súbita del lactante es de 1 entre 73 millones. ¿Vale? Que es ese numerito tan pequeñín, tan pequeñín, que está ahí al lado. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, una doble muerte no se producirá más que una vez cada 100 años. Ante lo cual, el fiscal, que es quien le había invitado, dice, dicha probabilidad es extremadamente pequeña, lo que hace improbable que los bebés murieran de forma natural e implica asesinato. Y, efectivamente, le condenan a cadena perpetua. ¿Vale? Por haber matado a sus dos hijos. Recalco, la única prueba de que realmente había matado a sus hijos es esta. No hay más pruebas en todo el juicio. ¿De acuerdo? No hay nada más. Esto es lo que determina que se le condene a cadena perpetua. ¿Vale? Bueno, pues hay... Imagino que algunos ya lo veréis, algunas. Pero hay tres elementos fallidos en el argumento. Hay uno bastante evidente, que en cuanto lo he leído se ve claramente, y es el cálculo de la probabilidad de 1 en 33 millones. Porque está multiplicando las dos probabilidades. Eso quiere decir que son sucesos independientes. ¿Vale? Sin embargo, puede ocurrir que, como ponen ahí, factores genéticos, medioambientales o de otro tipo, predispongan a una familia a tener más casos de muerte súbita de lactante. ¿Vale? Y, por lo tanto, no son elementos independientes. ¿Vale? A pesar de ello, el cálculo que hace el pediatra es como si fueran sucesos independientes. Los multiplica y le sale ese numerito tan pequeño. ¿De acuerdo? Primera cuestión, que no es correcta a priori. De hecho, a partir de este tipo de cosas, el matemático británico Ray Hill coge los datos de ese estudio que pone al bajo, el CESDI, y comprueba que la probabilidad de una segunda muerte se incrementa entre 10 y 20 veces. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, sí hay elementos o la familia o el ambiente que determinan, de alguna forma, una mayor probabilidad de muerte súbita. ¿De acuerdo? Luego, primer elemento. Está mal calculado y, además, efectivamente, hay una comprobación de que realmente no son sucesos independientes. ¿Vale? Siguiente cuestión. La probabilidad de una entre 8.543 que utiliza el pediatra es bajo unas condiciones familiares muy óptimas. De hecho, el CESDI, el mismo estudio que hemos mencionado, habla de la probabilidad genérica como de uno de cada 1.300. Realmente, esa es la probabilidad que es genérica y que debiera de haber utilizado si ro y mido. Además, aunque esto no está cuantificado, hay más niños que niñas que mueren por la síndrome de muerte súbita del lactante. ¿De acuerdo? Y, en este caso, recordad, son dos niños. Pero, bueno. Entonces, ya tenemos dos elementos para variar las cifras de las que estamos hablando. Por una parte, el cálculo no es como si fueran sucesos independientes. Hay un incremento en el segundo de un 10 o un 20%. ¿Vale? Y, además, el dato inicial de 8.543 hubiera sido más correcto utilizar 1.300. Eso nos permite calcular ahora bien. ¿Por qué? Porque la probabilidad de un segundo caso por lo anterior es de entre 1 de 60 y 1 de 130. ¿Vale? Entonces, si rehacemos las probabilidades, la probabilidad de una muerte de dos niños en una misma familia por el síndrome de la muerte súbita del lactante está en esa horquilla. ¿Vale? Es decir, como mucho, uno de cada 169.000. ¿De acuerdo? Vale. Ha bajado. Aún así, estamos en esa horquilla que veis ahí. Bueno, esta de aquí, 0.0006% sigue siendo muy pequeñito. Uno podría pensar, vale, has modificado, el argumento era erróneo, pero a pesar de todo es muy pequeñito. ¿Os parece que 0.0006% es pequeñito? A priori, sí. De hecho, yo recuerdo alguna vez cuando tenía un periodista, oye, me ha salido en este resultado esta probabilidad tan pequeña. ¿Es pequeña o no? Hombre, pues dicho así, sí, pero ¿de qué me estás hablando? Bueno, pues vamos al de qué me estás hablando. Una probabilidad, una entre 169.000. ¿Sabéis cuántos niños nacen más o menos en Gran Bretaña en un año? 700.000. Por lo tanto, si nacen de 700.000 niños, la probabilidad de dos muertes en una misma familia con el síndrome de muerte súbita de lactante no es tan rara. ¿Vale? Porque hemos dicho que es una de cada 169.000. Luego, no es tan rara. A priori, se producirán más casos. De hecho, se producen muchos casos y muchos de ellos muy conocidos, como el de Donna Anthony, Ángela Canis y Tripti Patel, entre otras, que acabaron en la cárcel, acusadas de matar a sus hijos, entre otras cuestiones porque el pediatra Sir Roy Mido declaró que la probabilidad es muy, muy, muy baja. No solo Sally Clark, sino Donna Anthony, Ángela Canis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Luego, el segundo fallo. El tercer fallo es el que realmente es decisivo, realmente. ¿Vale? El tercer fallo es que interpretar la probabilidad de que una familia con dos bebés mueran por el síndrome de muerte súbita de lactante como la probabilidad de que Sally Clark sea inocente. ¿Vale? Como la probabilidad es muy, 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 muy pequeña, hemos dicho, pues la probabilidad de que Sally Clark sea inocente es muy, muy, muy pequeña. Estamos poniendo en paralelo la inocencia con lo raro o no de que eso ocurra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Bueno, os voy a... Esto, de hecho, no es la pregunta que se tenía que haber hecho. Pero vamos a poner un poquito en situación esto que acabamos de decir. Porque uno puede decir, bueno, igual es verdad. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos que Ángel ha jugado a la lotería primitiva, que si sabéis, pues que te toque la lotería primitiva es bastante bajito también. Quiero recordar que es 0,000017 o algo así. ¿De acuerdo? Es bastante pequeñita también. Imaginemos que le toca. Como la probabilidad es muy pequeña, ha hecho trampas. Y, por lo tanto, tiene que ir a la cárcel. ¿No? Eso es exactamente el argumento. Es decir, cada vez que toque una persona a la lotería primitiva, tenemos que meterle a la cárcel. Porque ha hecho trampas. ¿No? La probabilidad es tan pequeña que habría que meterle a la cárcel. Eso es realmente el argumento. Obviamente, lo de la lotería primitiva ocurre todas las semanas, o más o menos, no sé cada cuánto tocará. Y esto es algo más puntual. Pero sería el mismo tipo de argumento. ¿De acuerdo? No. El asunto es el siguiente. Volvamos a la lotería primitiva. El asunto es que si Ángel juega a la lotería primitiva, si juego yo, si juega Pascual, si juega cualquiera de vosotros, el asunto es que todos tenemos la misma probabilidad de que nos toque. Por lo tanto, si todos tenemos la misma probabilidad, no tengo yo más probabilidad que otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo importante es si entre nosotros uno tiene más probabilidad por otros motivos. Por ejemplo, si está en la Diputación de Castellón, tiene una probabilidad mayor. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ahí puede haber sospechas. ¿Vale? Pero esa es la pregunta realmente importante. ¿De acuerdo? Si todos tenemos o no la misma probabilidad. En este caso, lo importante era, aquí había solo dos opciones. Había o que les hubiese asesinado o que hubieran muerto realmente por el síndrome de la muerte subvital lactante. El asunto es comparar esas dos probabilidades. ¿Vale? ¿Qué es más probable o no? ¿Veis? Entonces, de nuevo... Perdón. Creo que está aquí. De nuevo, el matemático Ray Hill estimó, utilizando los datos reales del estudio CESDI, que eran nueve veces más probable dos casos de síndrome de la muerte subvital lactante que asesinato. ¿Vale? Los datos reales. ¿De acuerdo? Y eso era lo relevante. Alguien me puede decir, ya, pero eso no demuestra que no les matara. Ya. Pero lo que está claro es que el único argumento estadístico que se puede hacer no indica que sí. ¿Vale? Yo no estoy diciendo que no les matara. Pero el único argumento estadístico, y como no hay de otro tipo, pues no hay más que hacer. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, hasta aquí más o menos vemos que ha habido tres errores que han llevado a salir Clark a la cárcel. ¿Vale? Tres errores fatales. ¿Vale? Pues en el año 2000, los Clark contratan a estadísticos para explicar el error. Dice, puesto que le han llevado a la cárcel por un tema puramente estadístico, que encima el argumento es de un pediatra, vamos a contratar a gente que realmente sepa de estadística. ¿Obviamente el tribunal les hizo caso? No. No. Si estamos hablando de estadística, no podemos hacer caso a alguien que sabe de estadística. ¿De acuerdo? Sigue pasando. Es decir, no les aceptan la apelación. En el año 2001, la Royal Statistic Society escribe una carta pública quejándose de mal uso de la estadística en los juicios. En esa carta que es pública, la podéis leer, se menciona precisamente, llega un momento que el caso que se menciona como sintomático es el de Sally Clark. Cuando sigue en la cárcel, por cierto. ¿Vale? Pero es una carta dura diciendo, no puede hacerse esto, ta, 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 y el caso que tenemos es este. A pesar de ello, ella sigue en la cárcel. En el año 2003 sale en libertad. ¿Pero sale porque les han hecho caso a los que saben estadística, a las personas que saben estadística? No. ¿Por qué sale de la cárcel? Porque se descubre que uno de los patólogos de la acusación que había analizado la muerte del segundo hijo, había ocultado que realmente había muerto, me parece que era por una infección bacteriana. Por lo tanto, la muerte era natural. Luego, ya no teníamos dos casos de síndrome de la muerte súbita al lactante. Realmente era una infección bacteriana. Por lo tanto, se deshizo todo el argumento y es puesta en libertad. Por desgracia, en el año 2007, después de haber pasado todo lo que ha pasado, muere por intoxicación etílica. Obviamente, se produce un escándalo brutal y empiezan a salir a la calle todas las personas que habían sido llevadas a la cárcel por Sir Roy Meadow. De hecho, la historia no acaba, porque se ha intentado inhabilitar a Sir Roy Meadow, se consiguió, pero él lo ha vuelto a dar la vuelta y ahora no sé en qué punto están. ¿Vale? Pero, bueno, es todo un personaje negro en la... Bueno, iba a decir la ciencia, no sé si decir la ciencia. Británica. ¿Vale? Bueno, pues este es un ejemplo muy claro de que la mala utilización de la estadística puede tener consecuencias bastante graves. Y ahora digo, y no es el único. ¿Vale? Hay muchos ejemplos muy interesantes en la literatura. O gente que se libra como O.J. Simpson. ¿Vale? Que se libró por muchas cosas, entre ellas porque tenía pasta. Pero uno de los argumentos que le ayudó era de este tipo. Bueno. Segundo ejemplo para ver un poquito los peligros de la estadística y la probabilidad. O del mal uso de la estadística y la probabilidad. Bueno, este es un clásico, pero uno cuando quiere hacer una pequeña visión de lo que ocurre, a veces pues tiene que ir a los clásicos. Es la paradoja de Simpson. Y además la paradoja de Simpson es que la podemos entender, pero se produce habitualmente en nuestro entorno. ¿Vale? Y no nos damos cuenta a veces de que está ahí. Yo también, bueno, he cogido un caso muy chistoso, pero podríamos ir a la literatura real donde hay casos bastante curiosos. El que he cogido es, para poner un poquito de pique, el periódico de Bilbao publica El parque automovilístico de Bilbao es más nuevo que el de Madrid. He puesto Madrid porque la primera vez que lo preparé iba a contarlo a Madrid con... Estaba David, Martín de Diego, entonces no tenemos cierto pique y eso. Entonces, yo, que iba en el avión, o podéis pensar que voy en el avión y voy leyendo esto, el parque automovilístico de Bilbao es más nuevo que el de Madrid. En cuanto salga le voy a decir al madrileño, mira, ¿no? Me he hecho raras, pero bueno. El asunto es que él, que también está leyendo el periódico mientras me espera, lee en el diario de Madrid, el parque automovilístico de Bilbao es más viejo que el de Madrid. Y los dos nos echamos la puya. El asunto es que, después de echarnos la puya, abrimos el periódico y cada uno muestra al otro, oye, mira lo que dice el periódico. Lo que dice el periódico que yo estoy leyendo es que, vale, se ha hecho un estudio y se ha dividido Bilbao por barrios. Para no complicarlo, yo lo he dividido en dos barrios. Bilbao centro y periferia. O sea, Elche, Andalucía, Rusia... La periferia de Bilbao. No, perdón, broma, es broma. No, perdón. Centro de Bilbao y las afueras. Yo soy de las afueras. En el centro de Bilbao el 67% de los coches es nuevo frente al Madrid, que es el 64%. Luego hay más coches nuevos en el centro, en Bilbao, que en Madrid. Si nos vamos al resto de los barrios, el 45% de los coches en el resto de los barrios de Bilbao es nuevo frente al 42% en Madrid. Puesto que tanto en el centro como en los barrios hay más coches nuevos en Bilbao que en Madrid, pues obviamente ganó la contienda. ¿Vale? El parque automovilístico de Bilbao es más nuevo que el de Madrid. Sin más. Bueno, pero ante esto, David me enseña su periódico y me dice... Cuidado. Aquí hay un estudio de todos los coches y cuando cogemos todos los coches, el 55% es en Bilbao y en Madrid el 57%. Por lo tanto, hay más coches nuevos en Madrid que en Bilbao. ¿De acuerdo? Si nos vamos a los datos, es decir, ahí he visto porcentajes, he cogido un caso muy sencillo. ¿Vale? Epa. No sé por qué no se... Ahí. Los números son reales y me dan esos porcentajes. ¿Vale? Luego los dos casos son reales. ¿Vale? Es decir, lo que no podemos hacer, que es lo que nos dice la paradojada de Simpson, cuando tenemos un estudio, desmembrarlo o al revés. Cuando tenemos un estudio desmembrado, juntarlo. ¿Vale? Porque si no tenemos cuidado, lo que estamos haciendo es obteniendo consecuencias que no son reales. ¿De acuerdo? Y este es un ejemplo muy sencillito de que esta paradoja se produce. Y esta paradoja, bueno, es una paradoja que aparece frecuentemente en temas sociales, médicos y de todo. Está el caso, no sé si era Cambridge o qué universidad, un tema de discriminación, por ejemplo, que parecía que se discriminaba a las mujeres, y luego se vio que era una cuestión que, cuando veías cada departamento, tenía cada departamento su propia situación. Bueno, y es más complicado que esto que estoy diciendo, pero bueno. El asunto es que se produce en muchos contextos y no nos damos cuenta de que es así. Y de nuevo, si podemos manipular, a veces si una estadística no nos gusta la podemos desmembrar, y si tenemos suerte y ahí la hemos desmembrado bien, pues encima decir que nos ha salido muy bien. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas también podemos hacer. Este es un... Bueno, en la paradoja de Simpson, no lo he dicho, debe su nombre, mal como suele ocurrir... Bueno, mal no. Edward H. Simpson, que era un estadístico británico que estuvo en Blakely Park con Turing y compañía, fue quien estudió de forma bastante exhaustiva lo que conocemos como la paradoja de Simpson. Pero esta ya había sido introducida por George Jules años antes, ¿vale? De hecho, en muchos sitios se conoce como la paradoja de Jules Simpson, ¿vale? Pero bueno, el hecho de que se conozca una paradoja no con quien lo descubre, sino con otra persona, es lo habitual. De hecho, eso tiene un nombre, pero esa persona no es la primera que dio esa referencia. Tampoco, o sea que... Es muy habitual, ¿no? Vale. Bueno, esto que veis aquí, esta tabla que os he puesto, es este estudio, comparación del tratamiento en cálculos renales por operación, bla bla bla, por varios sistemas, ¿vale? En este caso, lo que se hacía era dos tratamientos, ¿vale? No vamos a ver cuál es, A y B, y se dividía en graves y leves. Si queréis, piedras más grandes y piedras más pequeñas, más o menos. ¿De acuerdo? Y se veía cuál de los tratamientos funcionaba mejor. ¿Vale? Esto es un caso real, ¿vale? Publicado en este artículo, en el 86, ¿de acuerdo? También es una referencia clásica que se suele utilizar. Y ocurre más o menos lo mismo. Si os fijáis, el tratamiento A, si miramos el tratamiento A en piedras pequeñas, funciona mejor que el tratamiento B. Si miramos en piedras grandes, de nuevo el A funciona mejor que el tratamiento B. ¿Vale? Por lo tanto, podríamos estimar que el tratamiento A es mucho mejor que el B. ¿Qué es lo que ocurre? De nuevo, si volvemos al total, lo que está ocurriendo es que tenemos un 83 frente a un 78. ¿Vale? Bueno, primera cuestión. Esto ocurre matemáticamente porque esta fórmula que estoy poniendo aquí no es cierta. La suma de las proporciones no se suma como las dos de arriba más los dos de abajo. Cosa que, salvo casos puntuales y anecdóticos, pero eso no ocurre. Y eso es lo que produce esta paradoja. ¿Por qué? Lo que está ocurriendo, si os fijáis en este caso concreto, lo que está ocurriendo aquí, daros cuenta que, por ejemplo, en piedras pequeñas la mayoría de los pacientes han sido derivados al tratamiento B. 270 pacientes frente a 87. Es decir, cuando llegaban los pacientes, el médico decidía cuál de los tratamientos se le daba. Y cuando eran piedras pequeñas, el médico había decidido mayoritariamente el tratamiento B. Mientras que cuando eran piedras grandes, se había decidido mayoritariamente el tratamiento A. ¿De acuerdo? Entonces, aparte del motivo matemático que estamos mencionando, en este caso, bueno, y además, como veis, cuando estamos con los grandes números, el tratamiento B en pequeñas o el A en grandes, el que tiene mejor comportamiento es el B, que es luego el que domina en el total. ¿De acuerdo? Eso por una parte. O sea, por segunda parte, la parte de lo matemático. Pero además, lo que está ocurriendo aquí es que la diferencia está condicionada de que lo que tendrían que haber hecho es tantos con un tratamiento, tantos con otro, los mismos cantidades de personas. ¿De acuerdo? Porque aquí lo que está modificando el resultado es la elección del médico o la médica. Cuando el médico decide si dar un tratamiento o otro y generar más en un grupo que en otro, está distorsionando el estudio. ¿Vale? Es decir, este estudio podríamos decir que no es científico en el sentido de que hay una manipulación que está modificando el resultado real. ¿De acuerdo? Es decir, para hacerlo bien, obviamente teníamos que decir 50 para un lado, 50... Bueno, si son 300, 150 para un lado, 150 para otro. ¿Vale? O bueno, es decir, dividir entre los cuatro grupos de forma comparativa. Si queremos hacer, además, todos los tipos de comparaciones posibles. ¿De acuerdo? Y obviamente que lo que he dicho, que el médico o la médica no determine el tratamiento, por supuesto que si no, está condicionando los resultados. Yo digo, esto es muy típico y hay muchísimos ejemplos sorprendentes. Y además, yo encima no soy de estadística, pero a poco que se meta uno se la deja colar. Es muy fácil que se nos cuelen este tipo de argumentos, ¿vale? Si no tenemos cuidado. ¿Vale? Bueno, Robert Indiana, desde el 1 hasta el 0. Bueno, he dado tres ejemplos que podríamos decir... Bueno, sobre todo el segundo es negativo. El primero, podríamos decir que también. El que acabamos de ver, bueno, pues es negativo en el sentido de que podemos hacer malas interpretaciones o que los estudios no están bien hechos, ¿vale? Y en este sentido de que el estudio esté bien hecho o mal hecho, me voy a plantear, y voy a aprovechar un ejemplo real, que es el caso de la vacuna de Salk contra la poliomielitis. ¿De acuerdo? Y es un poco, no voy a hablar mucho del tema, más que nada me voy a centrar en, a la hora de hacer el estudio sobre si la vacuna funciona o no, a cuánta gente hay que vacunar. Ese es realmente el problema en el que yo voy a incidir. Bueno, la poliomielitis es una enfermedad que tuvo mucha incidencia en los años, bueno, imagino que desde antes, pero por lo menos desde principios del siglo XX, aunque ya os digo, seguramente antes también, y aunque la mayoría, bueno, que fundamentalmente golpea a la infancia, entre 4 y 14 años, ¿vale? que normalmente es asintomática, es decir, uno la pasa y no se entera, ¿vale? Hay muchísimos casos de gente que la pasa y no se ha enterado o no se enteraba, pero cuando realmente tiene una cierta incidencia, pues puede causar parálisis, obviamente, Roosevelt, que le veis ahí, una poliomielitis cuando empezó su carrera política, le hizo acabar en la silla de ruedas, puede acabar con problemas respiratorios hasta la muerte. Es decir, realmente es asintomática, pero cuando golpea, puede golpear muy fuerte y tener unas consecuencias muy, muy, muy fuertes. Por lo tanto, como en muchas otras enfermedades, pues se intentó buscar una vacuna para evitar la polio. En los años 30 hubo un par de vacunas que parecía que podían funcionar, pero precisamente causaron, cuando se empezó a utilizar, causaron algunos trastornos bastante importantes y la gente cogió bastante miedo a estas vacunas y los científicos también. O sea, no solo la sociedad, sino que los científicos se acojonaron un poco y se frenó un poco el estudio de la vacuna de la polio, ¿de acuerdo? Hasta que Salk, bueno, Edward Salk, estudió, bueno, un tipo de vacuna hacia los años 40, 50, y la expuso a unos cuantos niños. Realmente los resultados inicialmente eran como muy buenos, ¿vale? Pero bueno, cuando tienes un grupo de 10 niños, 20 niños y son buenos, lo único que puedo decir, bueno, parece que podría funcionar. Desde el punto de vista científico no significa absolutamente nada, ¿de acuerdo? El asunto es, llegados en este momento político, además, bueno, todo esto no lo voy a contar, pero, por ejemplo, que la vacuna de Salk salía adelante y se hicieron muchos esfuerzos por llegar a la vacuna contra la polio, de eso tuvo mucha culpa a Roosevelt, ¿vale? Roosevelt que lo había padecido en su cuerpo con uno de sus socios, un empresario, invirtieron mucho esfuerzo y dinero para conseguir esa vacuna y para luego desarrollarla y que se pudiera vacunar a la gente si era efectiva. Entonces, la cuestión era cómo comprobar si es realmente una buena vacuna. Bueno, una de las cosas que se ha hecho en otras enfermedades, perdonad, es vacunar a todos los niños de Estados Unidos, por ejemplo, eso podría haber sido una de las cosas que se podía haber hecho. Y, de hecho, se ha hecho en otras enfermedades, ¿eh? Pero, ¿cuál era el problema en este caso? El problema en este caso es que, no lo he dicho mucho, pero lo aprovecho para decirlo ahora, es que la polio tiene una variabilidad en el tiempo muy fuerte. Ese diagrama que veis ahí son los casos de polio en diferentes años, ¿vale? Imaginar, por ejemplo, en el 47 tenemos una barrita pequeña, en el 48 una barrita grande, en el 49 una barrita muy grande. Imaginar que en el 50 pongo la vacuna a todos Estados Unidos. Ha bajado. Ah, es que funciona. Sin embargo, no sé si os dais cuenta de lo que digo. Es decir, cuando baja, por ejemplo, del 46 al 47, ha bajado sin vacuna, ¿vale? Si ese año hubiéramos puesto la vacuna, habíamos obtenido un resultado equivocado, ¿de acuerdo? Entonces, les podríamos haber dado agua que hubiera bajado igual, igual. Por lo tanto, con la variabilidad en el tiempo de este pelo, pues no era un buen método para utilizar. Otro posible método, bueno, pues si varía en el tiempo, vamos a vacunar a los niños de unos estados y no de otros, ¿de acuerdo? Pero resulta que también es una enfermedad que tiene una variabilidad geográfica bastante importante. No recuerdo cuál es el año, pero entre Chicago y Nueva York, creo que fue uno de los años, no sé si fue el 56 o cuál fue, en Chicago no hubo incidencia y en Nueva York hubo mucha incidencia, ¿vale? Por lo tanto, utilizar unos estados sí y otros no, no es de nuevo un método muy eficaz, ¿vale? No puede ser. Bueno, después de darle muchas vueltas, lo que se decidió es hacer un estudio estadístico, digamos, bien hecho. Me parece una tontería, una redundancia, pero bien hecho. Es decir, coger una población de niños suficientemente grande, a la mitad se le da la vacuna, a la otra mitad se le da placebo, ¿vale? No lo sabe absolutamente nadie, obviamente los niños y niñas que se han sido vacunados no saben qué se les ha dado, los familiares no lo saben y lo que es más importante, los médicos y las médicas tampoco. Porque además es una enfermedad que, como a veces es asintomática, determinar si alguien la ha padecido o no, no es fácil. Entonces, no hay que dar pistas. Por lo tanto, absolutamente nadie debe de saber quién está vacunado y quién no, para que el estudio sea objetivo. Vale, entonces, el hacer eso, bueno, que a priori parece, en teoría parece muy sencillo, no es sencillo. De hecho, la historia es mucho más complicada de la que yo os voy a contar, tiene variaciones políticas importantes, ¿vale? Pero esencialmente eso es lo que se quería hacer y lo que en gran medida se hizo, ¿vale? El asunto es cuántos niños necesitamos, ¿vale? ¿Cuántos niños necesitamos para que el estudio sea viable? Cuando vemos algunos estudios estadísticos en el periódico, a veces se han preguntado a 100 personas, a 1000, a 10.000, como mucho, ¿vale? Entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿40.000 niños serían suficientes en este caso? Vale, pues, para saberlo necesitamos saber qué incidencia tiene la enfermedad. La enfermedad tiene incidencia de, bueno, de una de cada, entre, ¿cada 2000 es esto? Sí, una de cada, sí, ¿no? Una de cada 2000. ¿De acuerdo? Es decir, 50 de cada 100.000 personas en los años 50 padecía la polio, ¿vale? Por lo tanto, si cogemos 40.000, 20.000 van a recibir realmente la vacuna y otros 20.000 el placebo, ¿vale? Por la incidencia, dentro de los 20.000, 10 se verían afectados por la enfermedad. Y dentro del grupo de control, de los del placebo, de nuevo unos 10 más o menos tendrían la enfermedad. Que hubiera un descenso de 10 a 5 con una enfermedad con una variabilidad tan grande era relativamente posible, ¿vale? Y sin embargo, nosotros diríamos un éxito total. Ha bajado un 50%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vemos que 40.000 no es una cantidad que nos da información. ¿Por qué? Porque la incidencia es muy pequeña. Y por lo tanto necesitamos un grupo más grande. Un grupo más grande serían 400.000. Es decir, 200.000 en cada uno de los dos grupos vacunados y de control. Con 100 enfermos en cada uno. Y por lo tanto, ahora un descenso del 50% son 50 personas. Y ahí ya la cosa cambia, ¿vale? Pues el ensayo se hizo con más de un millón de niños. ¿De acuerdo? Es, hasta el año 86 creo recordar, es el ensayo clínico más grande de la historia. ¿Vale? Y a día de hoy es uno de los más grandes que ha habido. ¿Vale? De hecho, la historia no es tan sencilla porque luego se desmembró. En un grupo se hicieron con un millón de niños. Pero que en otro grupo, porque se hicieron con más, se hizo desde otra perspectiva política diferente. Pero bueno. Pero el asunto es que necesitamos tener todos los datos para poder decidir la muestra. ¿Vale? Decidir 100 o 200, pues no es algo alegre. Obviamente, ¿qué ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió es que fue todo un éxito. Hubo un montón de publicidad. Obviamente, Roosevelt apostó fuerte y entonces hicieron campañas muy, muy fuertes políticas donde Marilyn Monroe, Elvis Presley y un montón de gente iba con los niños y niñas a vacunarse o salían, como veis ahí en fotografías, intentando concienciar a la gente. ¿Vale? De hecho, a día de hoy la polio ha sido erradicada en el 99%. ¿Vale? Quedan... Mientras quede algo siempre es peligroso y últimamente tenemos varios casos que nos lo demuestran. Pero gracias a la vacunación prácticamente ha desaparecido del planeta. ¿De acuerdo? Bueno, pues después de Romano Palca, su uno infinito, simplemente pues dejarlo aquí porque os podría hablar del transbordador espacial Challenger que se acaba de celebrar, por cierto, el 30 aniversario ha sido, no recuerdo qué aniversario se acaba de cumplir, pero esa es otra historia y os la contaré en otra ocasión. Pues muchas gracias. ¿Preguntas críticas? ¿Comentarios? Es por ir calentando un poco. Bueno, muchas gracias, Raúl, por una magnífica conferencia. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo me he quedado con una curiosidad. Cuando has puesto los datos del Parlamento Británico, había una segregación, no sé si por partidos, y no he llegado a saber... No quería comentarla, pero sí, no es lo mismo un partido que el otro, efectivamente. Podemos ir, no era mi objetivo entrar en ese tipo de discusiones, pero también te lo podrías imaginar, pero bueno. Pero si hay un sesgo... No, pero hay un sesgo. Es que ahora ya no me acuerdo... El arbolito y la rosa, no me acuerdo quiénes son cada uno, pero veis el porcentaje de aciertos y de fallos en uno y en otro partido. No recuerdo. No recuerdo si laboristas... Me parece que los laboristas son los de arriba y conservadores los de abajo, me parece. Creo recordar, ¿eh? Pero bueno, es... Sin más. Pero vuelvo a decir, si a mí me hicieran preguntas simples a la salida de mi trabajo, también me equivocaría. Bueno, ¿qué me estás contando? Un programa, o el de Wyoming y tal, ya iba al Parlamento y hacía preguntas de este tipo. Y obviamente, como vuelvo a decir, fallaban porque todos fallaríamos. Pero bueno. No era un estudio, era solamente un divertimento. ¿En este caso el rojo son los cuales? Espera, espera. Ah, perdón. Los que han fallado son los rojos. Rojos, sí. Es que hay un cambio significativo, ¿eh? Sí. ¿Es fuerte eso? ¿Es el vino de estudio? Bueno, yo no voy a decir, pero yo podría pensar en por qué, pero no voy a decir. A ver, ¿preguntas, comentarios, críticas? ¿Alguna pregunta más? Solo una curiosidad también. ¿Las otras condenadas por doble muerte por el síndrome de...? ¿Fueron anteriores, posteriores a Mary Clark o...? Creo recordar que eran anteriores, ¿eh? Anteriores. O sea, creo recordar que entraron a la cárcel antes que Sally Clark. Lo que pasa que yo creo que con Sally Clark ya había una concienciación mayor. Ellos movieron también mucho. Y es cuando se empezó a crear todo ese movimiento. ¿Y qué pasó con ellos después de...? Todos fueron a la cárcel. ¿Pero luego no salieron como Mary Clark? Sí, sí, sí. Sí, sí. Luego salieron todos de la cárcel. He dicho fueron, no. Todos salieron de la cárcel. Hubo un revuelo terrible. La palabra de Sir Roy Mido quedó en el aire. Y entonces todo lo que dependía de él fue eliminado. De hecho, ya te digo, se intentó. Todas las familias hicieron un movimiento para intentar que le inhabilitaran. Y, de hecho, inicialmente se consiguió. Lo que pasa es que cuando yo leí sobre el tema, él lo había recurrido y le habían dado la razón, pero ahora las familias volvían otra vez a ver si lo conseguían. Y no sé en qué punto está. Esto es como O.J. Simpson a veces. Entonces, no sé si sabéis que O.J. Simpson se libró, pero la historia la he dejado un poco bastante marcadito. Si no sabéis, podéis leer un poco la historia de O.J. Simpson que está bien curiosa. Sí, exactamente. Luego fue condenado otra vez. ¿Más preguntas? Muy bien, pues agradecemos de nuevo tu conferencia. Gracias.